Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva artística. En este caso vamos a tratar sobre la perspectiva cónica oblicua. Se llama oblicuo, ya lo sabéis, porque presenta los objetos vistos de una manera que no es frontal al individuo, sino de una manera, con una cierta inclinación, pero se llama oblicua. Antes de iniciar el tutorial, quisiera explicaros cómo hacía yo hace tiempo el tema, cómo lo resolvía, el tema de la construcción de las perspectivas. Entonces yo trabajaba en una mesa de trabajo que tenía aproximadamente, perdón, aquí tengo, seleccionar, tenía aproximadamente cómo, más de un metro, algo más de un metro y medio de, de anchura, podéis imaginar que esto era el tablero de la mesa, en realidad era un tablero de dibujo con sus patas y toda la historia. Y entonces aquí, disponía en primer lugar de un aparato que se usaba bastante que era el parallax, que era una ancha regla de plástico y entonces aquí llevaba unas poleas y por medio de unos cordeles que se conectaban, se podía deslizar arriba y abajo y entonces siempre quedaban las líneas con las que se trazaba, quedaban horizontales y evidentemente paralelas entre sí. Para hacer las líneas verticales simplemente se le apoyaba una escuadra o un cartabón y podíamos trazar la línea vertical correspondiente. Entonces para tener los puntos de fuga que eran dos, tenía clavadas dos pequeñas agujas o dos pequeños clavitos muy finos, prácticamente en los extremos de la mesa. Y entonces para trazar las líneas que fugaban, apoyaba la regla aquí en la aguja y entonces podía trazar con seguridad todas las líneas de fuga. O sea que si alguien quiere, pues ahí le brindó la idea, que la aproveche y bueno, como hice muchas perspectivas en aquel tiempo, realmente es un trasto, un invento que me resultó muy útil. Bueno, pasamos ahora a hacer el ejercicio. Ya vimos que la perspectiva oblicua dispone de la línea del horizonte, evidentemente esto siempre es donde la línea sobre la que están mirando nuestros ojos, y tiene dos puntos de fuga. Estos puntos de fuga, para que den la impresión de ser reales, pues conviene que estén bastante alejados. En realidad aquí necesitaríamos una, para trabajar en el ordenador, una distancia entre los dos puntos de fuga de una y media veces lo que es el ancho de la pantalla. Como no tenemos, pues bueno, pues lo haremos con esto, pero que sepáis que si los puntos de fuga están muy próximos, entonces da la impresión de que son, de que estábamos viendo las cosas con, a través de un objetivo ojo de pez, aproximadamente. Se deforma mucho lo que está más cerca, en detrimento de lo que está más lejano. Bueno, sin más rollos, vamos a empezar a trabajar lo que sería la planta de la casa. La daríamos desde aquí hasta aquí. Aquí pondríamos las dos líneas más extras en sobre que construíamos la casa. Y entonces ya pondríamos la línea vertical, que representaría, haríamos dos pisos. Entonces nos ayudamos aquí para la, para la medida nos ayudamos de esto. Bien, perfecto. O debería ser un poquito más, un poco más alta. Ahora sí. Bien. Y cerramos lo que sería la... Ya tenemos construida la base principal de la casa. Aquí tenemos un piso, aquí otro piso. Vamos a ponerle una... un tejado. Entonces el tejado lo haríamos a dos vertientes y podríamos hacer un tejado que no fuera simétrico. Bien. Entonces este tejado, pues, lo pondríamos, por ejemplo, aquí. No, aquí. Aquí me gusta más. Y entonces vendría la inclinación del tejado, las dos vertientes hacia aquí. Y para la parte superior del tejado nos vendría con esta línea. Entonces aquí ya le haríamos la otra parte. Tenemos aquí una casa con un tejado a dos aguas. Vamos a suponer que aquí le hacemos como un porche de entrada. Aquí tendremos la línea... Lo que sería la columna del porche. Para saber dónde vendrían... La parte superior del porche lo tendríamos aquí. ¿Veis? Y le damos... Bastante anchura por aquí delante. Que nos entre... Que podamos tomar bien el sol. Bien. Entonces el interior de este porche lo resolveríamos como hacíamos el interior de una caja. Ya veis, viene por aquí. Y... Y... Viene por... Aquí. Vamos a resolver ahora el tema este porque empiezan a haber muchas líneas. Y... No me gusta tan... Vale. Vale, ahora sí. Veis, vamos resiguiendo las líneas principales de lo que sería la casa. En fin, esta no porque esta es la que nos indica dónde acabaría el segundo piso. Ponemos esto aquí. Lo hacemos así porque ahora ya empieza a haber muchas líneas. Entonces a lo mejor sería dificultoso para nosotros. Me da un poco... Bien. Perfecto. Entonces... Resolveríamos el interior de la caja. Por aquí. Y el trocito este que viene... A parar aquí. Y esta esquina... Hasta aquí. Veis, ya tenemos hechas las líneas principales de la caja. Eh... Nos falta el techo... El techo... El tejado... Que le haríamos aquí las dos aguas. Le haríamos aquí las dos aguas. Me ha cerrado. Bien. Vale. Ahora sí, ya tenemos hecho lo que sería, a grandes rasgos, la fachada principal de la casa. Entonces aquí, pondríamos, por ejemplo, una... Una ventana. Vamos a seguir construyendo con línea fina. Una ventana. Bien. Aquí construiríamos la ventana. Esta ventana... Fijaros bien que... Está... Tiene una forma... Como metida hacia adentro. Porque es una caja interior. Y... La resolveríamos de la siguiente manera. Esto sería lo que sería el alero de la ventana. El repecho. Y... Aquí haríamos una puerta. La puerta la pondríamos... La... La línea vertical. Entonces... Aquí nos vendría... Lo que sería... La puerta en sí. Esta línea la borraríamos más tarde. Aquí construiríamos otro gran ventanal. Y... Aquí construiríamos otro gran ventanal. Y... Este ventanal lo tenemos hecho aquí. Aquí... También le haríamos... Aquí lo que sería el ancho de la ventana. Vendría... Y... Vendría por aquí. Entonces... Bien. Ahora sí. Me gusta. Procuraríamos que el ancho de la ventana fuera el mismo que el otro. Vale. Ahora sí. Y... Le daríamos... Y... Le daríamos... Le daríamos... Ancho de ventana. Ya... Aquí le daríamos un cerramiento. Y... Veríamos ya las líneas que van... Con fluyendo. Y podríamos hacer incluso una ventana... Eh... Cuarteada. ¿Ves? Aquí tenemos... Haciéndolo esto nos da una ventana... Cuarteada. Bien. Eh... Podríamos hacer igualmente un balcón aquí en la parte de arriba. El balcón vendría por aquí. Y... Digamos... Sí. Sería un balcón que tendría el mismo ancho que la ventana. Y... Vamos... Vamos... Y... Y... Vamos... Esto sería aproximadamente... La balconada. Y... Y... Esto pues prácticamente no lo veríamos ya que... Queda muy sobre la línea del horizonte. Queda muy sobre la línea del horizonte. Entonces aquí terminamos de hacer... La... La puerta de salida al balcón. Entonces lo vamos... Lo vamos... Refiriendo con... Las líneas de abajo. Veis... Veis ahora ya no... Y... Como ya tengo trazadas unas cuantas líneas de referencia, pues... Voy... Esta no la he hecho demasiado recta. Voy... Voy... Utilizando las líneas de referencia estas que tengo, eh. Entonces ya el efecto es poco... Mmm... Poco diferente. Tendríamos que... Darle una línea por aquí para... Ver cómo viene. Lo que sería... La... El de Intel. No sé cómo se llama arquitectónicamente. En fin. Aquí para no cansaros. Aquí podríamos ir haciendo, pues... Más ventanas. Eh. Fijaros que siempre la cosa es para ir... Buscando... Los puntos de fuga. Y... Aquí podríamos hacer una cosa que sería como una... Galería interior. Aquí, pues... No sé. Se podría poner un ojo de buey. Eh... Que le dirá... Iluminación. Al desván. Veis. Como lo estoy viendo de perfil, pues... Hago una... Una línea así como achatada. Y... 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 Aquí vamos a darle... También el grosor... De la pared. Eh... Ya veis cómo va... Vayendo esto. Terminaríamos... Ahora, por ejemplo, hacer... Un detalle que sería... Un detalle que sería... Un detalle que sería... Como un balconcito de... del desván la sensación de construcción es totalmente creíble y aquí pues haríamos lo que hay en muchas en muchas casas que sería hacerle un como una ventana salida aquí en el desván haciendo una vertiente otra otra vertiente y esto nos vendría aquí la parte de arriba de la esto vendría hasta aquí esta parte deberíamos borrarla y esto así bueno pues ya veis más o menos cómo va entonces en caso que quisiéramos darle acabados por ejemplo que dijéramos bueno aquí va a tener una parte hecha de piedras entonces aprovecharíamos trazaríamos tres o cuatro líneas que nos ayudarán hacer la parte de las piedras nos ayudarían en lo que sería el tamaño relativo de las piedras veis entonces vamos haciendo un símil a piedras pero teniendo en cada momento un símil a piedras pero teniendo en cada momento y se está retrasando con la grabación teniendo en cada momento presente el tamaño relativo debido a a la fuga de de las líneas que lo dirigirían veis vamos haciendo aquí las las piedras son más grandes aquí y aquí y si aquí quisiéramos hacerle un acabado de que simulara por ejemplo ladrillo le daríamos aquí pero aquí va mejor que hagamos la línea así en vez de pintar todos los ladrillos uno por uno pues no haríamos una serie de líneas así como juntas que nos dieran en cierto modo la apariencia de ladrillo que tendrían que estar en este caso no lo están pero tendrían que estar más juntitas para dar la impresión de ser un ladrillo pero siempre tienen que ir las líneas tienen que ir en 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 el efecto siguiendo los las líneas de fuga bien bueno pues entonces esto sería más o menos el cómo haríamos una casa en perspectiva y entonces ya habéis visto más o menos aquí cómo se hace una perspectiva en este caso una casa partiendo de una construcción geométrica que es una caja y ahora pues podéis ver que cualquier cosa podemos hacer una caja que lo contenga y una vez tengamos dibujada la caja podemos ir dibujando dentro de él el objeto que queramos pues puede ser no solamente una casa puede ser un coche puede ser una espada puede ser lo que queramos es decir una locomotora precisamente fijaros mucho en fotos y en dibujos que ya conozca que ya veáis y ir estudiando la perspectiva eso hace realmente mucho y también ir fijándose conforme os vais desplazando en alrededor de un objeto como las líneas de fuga de este objeto y como la visualización del objeto va variando según sea vuestra posición bueno pues nada más por hoy espero que el tutorial no sea de utilidad y muchas gracias y hasta pronto